Ciudadanos de Torrebelilla, no os podéis imaginar la ilusión que me hace de echar un tango a vuestro pueblo. Les digo que cuando os tenáis venido, que tengo CDs para vender y camisetas de BBB, que no se dice en estos casos. ¡Epa, sois vuestros pregoneros! ¡No lo sabía! ¿Cuánto dura esto? ¡Dos minutos! ¿Dos minutos? Pues nada. ¿Sabéis si ese chiste es lo que lleva? ¿Esto se ha hecho más veces ya o no? Sí, ¿no? No, no. ¿No se ha hecho nunca esto? Es la primera vez. Es la primera vez. Pues nada, estoy muy contento de ser vuestro pregonero. Pero, me lo voy a currar, no sé qué hacer. Pues si queréis os canto una canción. ¿Qué canción queréis os cante? Una jota. Una jota. Sí. Que se llamaba Gavino, mi abuelo tenía gato. Que se llamaba Gavino, y siempre me lo llamaba. ¡Venga Gavino, ven Gavino, ven Gavino, ven Gavino, mi abuelo tenía gato. ¡Miau, miau, 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 miau!